Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos esté mirando, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Ya han visto parte del programa porque de hecho estábamos compartiendo con ustedes la audiencia del caso Medusa, que digamos que está entrando a su fase final, su fase final porque ya los alegatos de las partes o de los imputados ha concluido y entonces entra la segunda fase que es donde precisamente desde el martes pasado el Estado Dominicano ha comenzado la etapa de presentar su querella en contra del ex procurador Jan Alain Rodríguez y los demás imputados en el caso Medusa. Entonces le pusimos esta pequeñita parte porque en cualquier momento ya cuando concluya todas las presentaciones de audiencia entonces el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, hablará o hará su escrito de defensa, su defensa material que es como se conoce. Pero nosotros les vamos dando estos pequeñitos detalles a medida que van transcurriendo cada etapa o cada fase del proceso. Mientras tanto agradecerles sinceramente que nos estén acompañando aquí, ya sea que usted nos está viendo a través de Tele Radio América, Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, o que nos esté mirando también a través de Televisión Dominicana, los dominicanos que se encuentran en los Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo que nos ven a través de la señal de Televisión Dominicana. También los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde siempre le vamos a pedir que compartan la transmisión, inviten a otras personas para que se suscriban, para que la comunidad pueda seguir creciendo y seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook, que en este momento también estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook, es decir, tanto nos pueden ver en YouTube, que la transmisión está en directo, como también lo pueden hacer a través de Facebook, y esa es una comunidad a la que estamos inmensamente agradecidos. Como también a esta propia comunidad tenemos que decirle que hoy está Santo Domingo completamente nublado, al menos en la parte del Distrito Nacional y también en Santo Domingo Oeste, debido a la presencia navaguada que tenemos en el país y que las autoridades han emitido o han mantenido en algunos espacios los alertas y diagnósticos de cómo la población puede tomarlo en consideración. Justamente ya mañana empezaría o inicia lo que es la temporada ciclónica en el Caribe. Esta temporada ciclónica comienza desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre. Es decir, que en estos momentos ya hemos tenido las lluvias de mayo, en mayo hemos estado desde que llegó al principio. Siempre recuerdo a mi mamá que decía, bueno, la gente que nace en mayo les dice que son personas propensas a llorar mucho, porque mayo es un tiempo de mucha lluvia. Sin embargo, hace como unos dos años, dos, tres años no estábamos teniendo tantas lluvias de mayo, pero en esta ha sido a la diferencia. Y esto precisa o ha retornado a ser lo que era hace unos años y es que precisamente por el tema del cambio climático. Entonces, estos cambios que tenemos nuestros países, sobre todo República Dominicana, que es una pequeña isla, Haití, que aportamos poco a lo que es el calentamiento global, producimos muy poco dióxido de carbono, es decir, que afecta la capa de ozono. Sin embargo, somos de los países más vulnerables, de las zonas más vulnerables al cambio climático y precisamente a todo lo que implica la transformación y el calentamiento global. Justo en esta temporada ciclónica va a ser bastante activa, ya lo han dicho las instituciones correspondientes, se prevé que podríamos tener unas 11 tormentas tropicales o 14 huracanes o viceversa, 14 tormentas tropicales y 11 huracanes. El dato preciso ahora mismo de cuál y cuál no se los puedo decir, pero en sentido general ese es el diagnóstico que han hecho en el centro, en los Estados Unidos, que analiza la parte de la temporada ciclónica previo a que comience. Entonces es importante que usted tome las previsiones del lugar, que se prepare. Ya hemos tenido lamentablemente malas experiencias. Siempre vamos a hablar de los dos noviembres pasados que nos han dejado grandes lecciones a la República Dominicana y por consiguiente también a nosotros es importante que llamemos la atención a la población cuando entramos en esta época o en esta temporada ciclónica. Es decir, que la gente que viven en zonas vulnerables, los lugares donde son propensos a inundaciones, las comunidades o las localidades donde la gente ya tiene identificado, porque algo sí hay que reconocer y esto es muy bueno porque es una labor que hacen de manera voluntaria, gratuita, los miembros de la defensa civil, tanto los que están en el organismo en Santo Domingo como los que están en las distintas comunidades. Es que tienen identificados los lugares que son propensos a que ocurran inundaciones, las localidades donde la gente ya desde que cae, digamos, como decimos en lenguaje popular, una lloviznita, una jarinita, ya estas localidades se inundan. Entonces todos esos espacios están identificados. Lo que ahora nos corresponde que va a iniciar la temporada ciclónica mañana, es decir, y ya hace unas semanas veíamos que se estaba rastreando una tormenta tropical, aunque el Centro de Operaciones de Mereza, la Oficina Nacional de Meteorología nos decía había un 10% de que se convirtiera en tormenta, pero ya era una señal de que se estaba activando en el Atlántico. Entonces es importante que las personas tomen las recomendaciones que les envían los organismos de defensa, sobre todo esas personas que pertenecen a la defensa civil en su comunidad. Y si usted no lo conoce, este es el momento de ir e identificar dónde están los actores de la defensa civil, los líderes comunitarios, porque este trabajo mayormente se hace con líderes comunitarios, jóvenes voluntarios y adultos también voluntarios que están en esos espacios, que identifican dónde están esas familias que son vulnerables y los lugares a donde se puedan mover. Entonces vaya haciéndolo desde ahora, comience otra vez, si usted no lo sabe o si no lo recuerda o si le modificaron los espacios donde se van a colocar cuando ocurra una posible inundación o que haya una alerta por parte de los organismos de socorro. Entonces ese es el momento ideal de usted hacerlo. Otro aspecto ideal para hacer es con los estudiantes en las escuelas. Ya estamos prácticamente concluyendo el año escolar. Los colegios están casi terminando y también las escuelas públicas. Pero es importante que los maestros y el personal aprovechen estos días y comenzar a hablar a los estudiantes de la temporada ciclónica y lo que implica escuchar y hacer caso a los operativos y a las instituciones de emergencia. ¿Por qué? Porque en noviembre pasado nosotros vimos varios casos de menores de edad de niños que mientras estaba lloviendo había una crecida de los ríos. Entonces ellos salieron a bañarse y penosamente, lamentablemente, al menos cuatro menores de edad fallecieron, producto a estar bañándose en medio de la lluvia en localidades que estaban bajo alerta roja y se produjeron crecidas de río. Entonces es importante que dentro de las escuelas también comencemos ese pequeño momentito para conversar con los alumnos, no importa la edad que tengan, pero sobre todo los más adolescentes entre 11, 14, 15 años que por lo regular también siempre están en la calle, que si están en el coro, que se van a jugar con sus amigos. Es decir, es muy divertido porque yo recuerdo mi etapa de niñez cuando llovía, que uno salía a bañarse en la lluvia, pero cuando lo haces en un espacio seguro, cuando estás haciendo esa actividad en un entorno donde no te represente riesgo. Si estás en un lugar que representa riesgo para ti o para tu entorno, pues lamentablemente, aunque suene divertido ir a bañarse en la lluvia, no es prudente hacerlo. Y los padres tienen que tener también en esa, padres y tutores, esa suficiente autoridad sobre los menores de edad para que cuando se den esas alertas o cuando se emitan esos indicativos de que hay riesgo para la localidad donde se encuentran, entonces que no salgan a la calle. Es importante. Nosotros a lo largo de toda esta temporada ciclónica vamos a hacer mucho énfasis sobre este tema. Vamos a ir actualizando sobre cómo la gente tiene que tomar las medidas de lugar para evitar, porque esa es parte del trabajo que uno hace, tratar de evitar que ocurran hechos que se pueden, que se pueden prevenir, porque muchas de las muertes que han ocurrido cuando las personas son arrasadas por un río, es que, ah, que iba a llevarle un dinero a la familia o que iba a ir a cruzar el río y se le dijo que no lo hiciera, pero entendió que como sabe nadar y podría, se podía defender, pero lamentablemente no lo hizo. Que ese tipo de cosas se pueda prevenir. Es importantísimo que lo hagamos en esta etapa y por eso invitamos tanto a las escuelas, a los colegios, también en las comunidades, que se pongan a hacer pequeñas charlas dentro de las propias comunidades de orientación a las personas, para que cuando llegue el momento idóneo, entonces puedan actuar. Siempre hay aprehensión de que si tienen a Juárez y cuestiones del hogar, de que no se lo roben, porque es lo poco que tienen, que lo consiguieron con bastante esfuerzo, pero la vida es lo más importante y es lo que se debe prevenir. Entonces, yo creo que debió ser un trabajo antes de, pero ya entramos a la temporada ciclónica, ya nos faltan horas para que comience ese ciclo que tenemos cada año y no está mal que al inicio también podamos hacer ese pequeño trabajo. Lo que también no está mal es que nosotros nos vayamos a otra pausa, señor director, y podamos continuar con parte también del programa que hemos hecho para cada uno de ustedes, diciéndoles que se mantengan pendientes a los procesos judiciales que ya han ido avanzando en los tribunales de la República. Si bien no estamos hablando de ellos todos los días, pero como es parte de lo que importa en este espacio y sabemos que a ustedes también les corresponde y les interesa, es que se mantengan también pendientes a lo que ocurre en los diferentes casos, porque ya hay avances o se han presentado algunas situaciones distintas y no está en ese stand-by o en esa quietud que durante mucho tiempo habían estado. Vámonos a la pausa, señor director, y al regreso tenemos más.